Muy buenas a todos gente, tenemos acá Master Z contra Ishtar Esto es básicamente Chick contra Rob, que a mi me parece que es un matcha bastante mas que carajo What the hell bro, what's going on? Ah parada, ah es boton Chick, la concha, bueno El diablo, Pablo empezó la desaparición, se robó la plataforma Marigo la plataforma se desapareció Wuffy devolvió la plataforma, choro Se ha hecho un poco Sosa S9, a la una, a las dos, a las tres, Sosa S9 de Q ¡Ganador! Ok, están calentando ahí, calentando motores, como siempre Ay, me comí algo, ya, ¿a qué? Ah, están jugando No, esto no parece Facebook No, 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 está calentando, está calentando Wow, pero mira esos fastballings, eso es talento, bro Uh, mira, 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 mira ese move, man Que bueno, man Me encanta esto Me encanta esto Hace como una dancita ahí de repente Danza de apareamiento, danza de apareamiento de Ishtar T— T— Tú senté, ¿qué? Masópita Áv— Uy ! No, gracias ¡Av— No hay nada más No hay nada más Piss contra Europolus Pensé que iniciaban ya Le ganó a Simo Bolívar XXEBA juega 99 No me voy a poner ese nombre, te lo juro Está bueno el nombre Para jugar al Minecraft Que soy un niño de 14 años Que soy negro Cuantos años tienen? Estante Ok, ya acomodaron ahí el coso para que no salga de plano Vamos a ver a que se van en Smashville Ok, vamos a ver como se desarrolla este primer game de Star vs Master Z Ok, ahora si vamos en serio Bueno, modo serio Voy a poner aquí esto grande porque quiero ver Mister 9 contra Miguel Quien es mío, pide el hombre Un poquito Que me puede decir este match, Tadochi Bueno, yo pienso que tipo Shake va a presionar mucho a Rob Pero Rob la va a atracar, básicamente Y en este escenario, creo que Rob tiene un poco más de ventaja Si zonea Porque hay menos espacio Aunque claro, los reptiles de Rob no son tan fastidiosos Como otros personajes Igual, bueno, lo que te digo Esta tiene que sacar mucha magia Y tiene que jugar perfecto Porque si no 30 segundos Lo que te digo, lo atraca Así que esta tiene que jugar a no soltarlo Porque si lo suelta, su vida puede peligrar Así que Te ríe al pendejo Ah bueno, aquí podemos ver que Esta ya una store completa de ventaja Esto parece bastante Ay pero Epa, 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 no me vas a jugar periódica con el robot Viste, viste, no lo puede soltar porque si lo suelta es peligrosísimo Es como un perro rabioso Si lo suelta, te muerdes Esto va a hacer bastante daño Y lo va a cocinar con el Jai Exacto, pensaba que iba a hacer un confirm Lo he traído a jugar online con el y me Osea, me sacó la niema, yo pensé que iba a hacer algo ahí Pero bueno Uy, ese nerd pegándola ahí porque saltó Se agarra muy bien al ledge Oh, el parry muy épico Y castigo Hizo buena vida ahí el Rob para escapar Ok, se aleja Bueno, pero no lo va a matar No quieren tener nada que ver con Shake Uy Ok, reaccionó bastante bien Wow, el Potosh esquivó correctamente el downtime Castiga con los japs de Rob Que no son tan buenos pero Se lo quita de encima Uy, está volteado Ok, lo ataca Wow Un poquito no tequeo Eso se llama teque spike ahí Un poquito de teque spike Muy bueno, muy bueno I like it Buen grab Le hace bastante daño Bueno, bastante daño Bastante daño Bastante daño para Shake En su comilla Un combo de 100 años de Shake Es un efectil de TR Ok, ya tiene bastante Ya tiene Ya vale, vale Marico, sacó como 15 interacciones de repente Ay, eso casi atraca Ay, hubiera sido un poquito más de porcentaje Y era la stock Pero Rob Que se escapa de la presión Trata de envolver No lo consigue Se encuentra otro Ay, ya lo mató Lo mató con el Justo que lo dijiste con el ZB Con la bomba incibile esa Que está súper rota de chico El Jairo tiene El Jairo Ay, el ZB que intentaba cocinar algo Buscaba el Tron Pero no se agarra el lecho Ok, buena entrada Ok, buena entrada Y... La granada que no conecta Ok, el rollo para esquivar eso Ok, castiga correctamente Creo que eso fue el nerf La brindata de Shake Que gana todo literal Wow, se comió ahí Un gran rayote Eso hace como 40% O sea, está súper roto Wow, el movement de Ishtar es impecable Mira como se mueve, wey Está haciendo una danza Es un ninja Una danza apremiente Es un ninja Es un ninja cheica Literalmente Mírale la bandada Wey Toma, esto tiene la cara Si me intentas hacer Edward Me intentas hacer la misma Pero... Y te dijo Ah, no, para abajo Te está escapando de todas Todas las kiddos Que está tirando a Master Z Ay La gente está buscando la kill Desesperadamente Pero con la endida Eso es muy fuerte Sí, en serio Noooo Aquí vamos a ver Tiene 62% short Esto es remontable Antes de remontar Bueno, siempre remontable Cuando se trata de Pelear contra el chiste Ya completo el escudo Mata Hebroth Uy, eso fue Ay, eso fue Si, pudo haber hecho Oh, y eso va a doler El siguiente va a matar La ganada que no conecta El drop Ay, lo hizo Lo hizo Karen No, es que bufie los antes Mira, miralo con ese Sevil Míralo Y celebra Claro que la remoto realmente Yo creo que si juegas con Chick Siempre deberías celebrar Porque es como Ganaste con Chick hermano Ganaste en torneo con Chick Con Chick Porque pensá que en torneo tienes otra mentalidad Y capaz te da más nervios Yo creo que jugar con Chick debe ser súper complicadísimo Más en torneo que en frienes Un combo largo de Chick Así que es un revenge más IB de Incinerrogar Sí, literal, son dos movimientos marico Y ni siquiera, lo supera por 20 partidos seguramente Nos vamos a final Desconozco si este señor es bueno para Yo pienso que los escenas dependen mucho del enfrentamiento como tal Yo pienso que acá quizás Quizás Rob pueda cubrir más el landeo de Chick Sí, porque no tiene plataformas para landear Sí, y Chick no tiene tanto Creo que sí fue un buen Eligió un buen escenario de Master Z Como para sacar a Ahí está el de sus casillas Como que no me pueden encontrar Yo sé que tiene la ventaja Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este game Ok, buena leída Ok, ok Oye, el auper que busca conversión Ese auper si lo va a conseguir Lo tira para afuera El vaquer que no conecta Pero sin embargo Está moviéndose bastante Alrededor de él Está teniendo mucho cuidado Si te das cuenta O sea, no se puede estampar Wow, le hizo ahí cross-off y castigó Me estamparía Me hubiera castigado más duro Contra el Z-Max No se quiere estampar Pero lo está persiguiendo bastante bien Exacto, se está manteniendo cerca suyo Pero no estampando Dale para atrás, Milo Tú tú lo hay que por el mío Está anticipando todo lo que hace Pero eso no lo va a anticipar Y Uy, casi se muere Bastante buen match Yo por parte de Isha Ese down Down is más Que lo mata para el otro lado Es que se le ha hecho de aire Al otro lado se muere Sí, totalmente Bueno, mentira Creo que no hubiera matado Porque igual estaba haciendo de ahí para allá Sabes, porque pensó que lo iba a matar Buen parry y épico castigo Yeah, ahí haciéndole un poquito de ADJ Para mandarlo para arriba Oh no, baby Están combiando ahí con el Oper Atracando un poco Para mí siempre que Chig mata Es como un atraco Sí, Chig mata Es un lobo Sí, exacto Uy Quieto No hay ganada Ay, lo lee correctamente Pero No lo mató Uy Vale, eso puede ser que lo mate Sí, lo mató Cato de estamparse para ver si salvaba Qué grande Pero nada, amigo Estás muy bajo Está la W así No tiene miedo Aplica una doctor ahí No, bro Es para que mi rival me respete Es para que el rival me respete Claro, claro Y Star se rió cuando lo hizo Creo que se equivoqué Botón igual O se está burlando ¿Quién sabe? Hola, boss Hola, boss Baki contra Jace ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó eso? Uy, uy, cuidado Leyó correctamente eso Eso va a ser Salto con el Jace B Le hace Baki contra Jace Ay, creo que no calculó bien Ay, eso va a ser jab Lo que lo va a ser Míralo, míralo, míralo Conecto igual Buen nerd Se hizo el escudo Castigando con el jab Está buscando las opciones De rock Ok No puede esquivar eso Ah, por nada Parece que el rol de Chik No es tan bueno Uy Vale, Travea Le beneficia más a Ista Porque está en otra mala posición Es en el que va a ser Bueno Ay, pero López más random Está muy poco para el ataque Sí, claro No lo va a matar Si tuviera rage capaz lo mataba ¿Quién sabe? Chik siendo una hoja de doble estilo Uy Vale Y ve que le cachó ahí debajo del escenario No le dio tiempo a agarrarse Me gustó La winbox La winbox hizo que se acercara más al borde Y no se agarró Está desackeando el win De este revolt Está quedando operativo Y Chik está jugando bastante sólido Ahí aprovechando cada entrada Y cada golpe que da Si te das cuenta Lo tiene planificado Porque continúa la interacción Lo tiene pensado Al cuarto de la zeta de Si, exacto No está marcheando Está jugando produciendo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uy, bien Ahí el tomahawk Ah, pero si Lo agarró y muerto Bueno Igual aguantó el stock Y el acuento Para hacer un shake Aguantó el stock Si una shake Aguanta un stock más 120% Su logro Aguantó mucho el stock De hecho Ok, ok Eso es conversión Mucho de daño Le hace la vida Marico, caminó Vale, el roll Uy, eso es mucho daño Conversión NER Le busca un poquito De ataco Ah, la voz El obví Que le explota la jeta Oh, otro obví SIV Eso es el obví Eso es el obví Vamos a ver Rolling Ay, no, no Uy, le leyó el salto Y está buenísimo Buenísima por parte de Yuskart Cuánta solidez Cuánta solidez Por parte de este caballero Atracando así un poco a Rock Balls DJ Pizza 20 Cero.